Más allá del Kunaviche, de más allá del Sinaruco, de más allá del Meta, de más lejos que más nunca, de allá vino la trágica Guaricha. ¡Doña Bárbara! María Félix es Doña Bárbara. Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, adaptada por Carlos González Dueñas. Doña Bárbara, la devoradora de hombres, coestelarizada por Marcos Ortiz, Amparo Garrido, la narración de Roberto Araya y la dirección de Isidro Olase. ¡Doña Bárbara! Ella es mala, la doña es una mujer mala, mala, mala. Pero los rebullones lo han dicho, y ellos siempre tienen razón. Vaya si la tienen, la doña tendrá que morir, pa' que haya paz aquí. Sangre, sangre habrá, mucha sangre, que he visto a esos animales con sus picos sedientos, y no quieren agua, sino sangre. La doña, la sangre de la doña, sí, y dicen que estamos locos, locos estamos todos los que vivimos aquí, en el cajón de la Arauca. Pero acaso más, los que estamos en el miedo, que han de acabarse, no lo digo yo, sino ellos, ellos. La mujer se estremeció. A pesar de todo, los llaneros creían muchas veces en aquello que decía Juan Primito. Con su espíritu crédulo, ingenuo, siempre estaban pendientes de lo que ocurriera, de aquellas señales que creían ver del otro mundo. Considerando a Juan Primito un idiota, no podían dejar de creer en las palabras del pobre idiota, como si presintieran que algo había en lo que el hombre decía. Micael estaba junto a los que fueran jardines, en el frente de la hacienda del miedo, y miraba a Juan Primito, con una mezcla de burla y de tensión. Tus condenas, rebullón y sálgame Dios. Ellos te hacen decir cosas de la doña, y eso es malo, muy malo. ¿Tienes miedo? ¿Por qué estás aquí, Micaela? Ella me dijo que viniera, que tiene un encargo que hacerme. No sé qué ha de ser, pero yo tendré que buscarla y esperarla. Ni lo quiera Dios que la desobedezca. Pero tú no debías hablar de esa mujer, su malo. Es peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por culpa de ella la maicela ha sufrido. Y ella tendrá que morir. ¡Morir! ¡Morir! Y se alejó arrastrando sus pies. La mujer le miró oír con un estremecimiento. Dios guarde el hora, y lo cuide el pobre. Si la doña sabe lo que dice de ella, lo matará. Estoy segura lo matará. En tanto, la doña había quedado sola una vez más en sus habitaciones. Todo ese día fue nefasto para ella. Y ahora estaba preocupada. Sus grandes y hermosos ojos negros tenían ese brillo especial de deseo o de angustia apenas reflejado en sus maravillosas facciones. Estaba realmente preocupada por las noticias que había tenido y un pensamiento como una obsesión le atormentaba. Marisela en los atos de Altamira. Y no solamente ella. También su padre, Lorenzo Barquero. El mismo al que eché de la casa cuando me firmó los papeles cediendome sus tierras. ¿Cómo es posible que Santos Luzardo haga esto? Hace muchas generaciones. Muchos años que los Luzardo y los Barquero están peleados. Entre ellos se desató una guerra a muerte. Y ahora... Ahora Santos, el último de los Luzardo, les da la mano a sus enemigos en desgracia. Esto es absurdo. Estúpido. No puedo creerlo. Al menos que sea lo que estoy pensando. Luzardo está haciéndolo imposible por provocarme. Porque quiere la guerra. La guerra. Es que no sabe. No se da cuenta que eso es imposible. No habrá guerra en los llanos. Mientras la doña no quiera. Y... No la habrá. No quiero que la haya. No la habrá porque no hace falta. Ahora que lo conozco, y sé quién es, buscaré en él otra cosa. Santos Luzardo ha de venir a mí buscándome con amor. Sus ojos estarán húmedos por la pasión y sus labios musitarán ruegos. Así será. Así ha de ser. Porque así lo quiero. Era aquel un día maravilloso. Como solían serlo casi todos en el año en el cajón de la Arauca. Desde su refugio en el miedo, doña Bárbara había tenido de nuevo un pensamiento para Santos Luzardo. Como si aquel hombre empezara a significar para ella demasiado. Como si realmente lo que empezara a decirse en los llanos fuera cierto. Ella estaba enamorada de Santos Luzardo. Había quedado en silencio, acercándose hasta la ventana. Pudo ver a la mujer que esperaba sus órdenes, los peones que trabajaban a lo lejos y la sombra nefasta de Balbino deambulando. Al verlo a él tuvo un gesto. Sus labios parecían que gritarían algo, pero se contuvo. Nada ni nadie. Le quitarían ahora la idea de Santos Luzardo. Y el propio Balbino no dejaba de pensar en él. Si yo pudiera, si yo pudiera demostrarle a esa maldita mujer que puedo acabar con Santos Luzardo. ¿Por qué se empeñan todos en que tengo miedo? No todos los hombres pueden hacer sus cosas frente a frente. Y los débiles han de recurrir a argucias que ellos llaman traiciones. ¡Bajdito sea! En el alma de Balbino Paiva había un extraño rencor, ahora aumentado por lo que pasara el día anterior en el trabajo de separación de ganados. Ahí me humillaron y los de Altamira y los del miedo se rieron de mí. Algún día, algún día tendré mi oportunidad. Y entonces... la frase había quedado sin terminar, pero los ojos y la actitud del hombre decían demasiado. Su rencor seguía siendo inextinguible. Y en tanto, aquel mismo día, en la casona de Altamira... mi padre no puede hacer nada. Desde en la mañana estuvo tomando. ¡Guau! Está borracho. ¿Por qué me miras así, Santos? ¿Pareces un gurrio? Eso es un animalito noble, pero no parezco eso. Y tú tampoco tienes que... ¿Qué empiezas? ¿También tú me vas a regañar, pues? ¿Me vas a decir que soy tonta? ¿Que soy bruta? No, no, muchacha. Todo lo que quiero es que aprendas. ¿Aprender qué? ¿Hablar como tú? ¿Como los otros? ¿Para qué, pues? Eso es muy difícil. No seas tonta. Yo te aseguro que tú... No me venga con sonceras. ¿Ustedes creen que yo haga cosas que ni puedo? Y ojalá que no pueda nunca. ¿Para qué me manden al demonio? Ya no quiero estar trabajando para nada. Para nada. Para nada. Algo sucedía aquel día que era la bella muchacha. Y era extraño. Santos Luzardo la había dejado el día anterior muy contenta. Esa noche en que hablaran los dos y ella... Ella se sintiera feliz muy cerca de él. Pero había algo extraño en aquel espíritu rebelde que ahora protestaba con lágrimas en los ojos. Espera, muchacha, espera, por favor. Si algo te pasa, dímelo. Todas las cosas pueden arreglarse. ¿Arreglarse? Claro. ¡Guau! Ya no hay arreglos posibles. Yo lo sé, lo sé. Juan Primito tiene razón. Otra vez ese pobre hombre que viene aquí solo a hacerte pensar tonterías. Ya te dije que... Déjame. No quiero irte. Déjame. No, espera. Espera que de una vez por todas vamos a hablar. Oh, Dios, pero ¿qué demonios tienes en el alma? En la cabeza. Ya parece una letanía lo que yo te digo. ¿Cuántas veces te he repetido? Hablaremos de una vez por todas. ¿Qué me importa? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Desesperarme? Te he dicho mil veces que lo único que busco es que seas una señorita. Que puedas alternar con la otra gente. Que te voy a quitar lo salvaje. Y cuando me sabes oír entiendes. Pero te dejo un poco vas por el llano o la hacienda y cuando regresas vienes igual que antes o peor. ¿Cuándo vamos a acabar? Yo creo que nunca. Y aquello lo había dicho sincera, decidida. Santos Luzardo la miró sorprendiéndose de verla con lágrimas en los ojos desolada. Algo había en aquella mujer. Algo muy hondo que no la dejaba vivir. Anoche lo soñé y es cierto porque hoy en la mañana lo he mirado. Naiden me hace caso. Todos saben de quién soy hija. Malditos sean todos. ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? Pero de todas maneras, santos, de todas maneras no me dejan vivir. No me quieren dejar vivir. Anoche lo soñé que venía ella, la doña, tan chula, tan fuerte, tan bruja. Y te hablaba y es pues de eso tú me decías que tenía que irme, volver al palmar. Y por eso estás así. Yo sé que es cierto. Sé muy bien que tú no harías si ella te lo pide, lo sé. Porque no hay hombre en los llanos que no se enamore de ella, la bruja. Y todos hacen lo que ella ordena y yo me digo de qué me sirve luchar y bañarme todos los días y arreglarme y tratar de ser como tú quieres que sea. ¿De qué me sirve si mi padre sigue borracho? Y ella, ella me sigue odiando. ¿De qué me sirve? Marisela. Mi pobrecita Marisela. Santos la había tomado en sus brazos y el cuerpo de la muchacha se estremecía. Óyeme bien. A mí no me importa lo que esa mujer quiera. Sé tan bien que es tu madre y no puedo comprender por qué te hace a un lado, por qué te ha desamparado. Pero eso no importa. te aseguro que estarás conmigo y nunca te haré salir de aquí, Marisela. Nunca. Primero tendrán que matarme. Te lo aseguro. Santos. Santos. ¿Tú me quieres? ¿Qué dices? Y al mirarla en los ojos, Santos pudo comprender todo el anhelo de la muchacha. Era aquel como un ruego inefable, como un deseo inexpresado, como una precaria. Los ojos de la muchacha demostraban cuán necesitada estaba de cariño, pero él no podía mentirle y la miró a los ojos. quererte. No lo sé, pero me intereso mucho por ti y quiero que seas feliz. Y me hace mucha falta que tú tengas confianza en... ¡Maldito! ¡Malditos sean todos! ¡Déjame! ¡Suéltame! Marisela, espera. ¡No! ¡No quiero nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada quiero! ¡No quería nada! Ella se había ido Y Santos Luzardo No quiso seguirla Es mejor Es mejor que se vaya ahora Que se quede sola Tiene el alma emponzoñada aún Y le hace falta cariño Quererla ¿Cómo no había de quererla? Pero no quiero que ella se ilusione demasiado No, debemos esperar Esperar aún Sí, esperar Ay, Dios mío Aquel día La muchacha habría de estar escondida Entre las grandes matas circundantes de Altamira Santos no pudo encontrarla Y no se hizo el propósito Aquel día nada pasó Y por el atardecer En el miedo ¿Qué pasa, señor Balvin? ¿Todavía la doña no se acuerda de usted? Me decía aquí Tiburcio Que nunca más lo verá ¡Cállate! ¡Maldita seas! ¡Y tú, imbécil! No me mires así Dedícate a tus quehaceres ¡Déjame en paz! La doña no tiene por qué hablarme Cuando me necesite Ya lo hará Entiendan todos Que soy el mayordomo del miedo Y tienen que respetarme aunque les duela ¡Morjitos sean todos! ¡Todos! ¿Por qué no me dejan en paz? ¿Por qué tengo que hacer caso De lo que me dicen? ¿Por qué? Se encontraba Agobiado El peón había sonreído Con gran desprecio Al alejarse Y él no podía perdonárselo Maldito sea Maldito sea Ese peón estúpido Y maldita la doña Y todo lo que ella representa No puedo permitir Que me humillen así ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¡Balbino! La doña Efectivamente La escultural figura De doña Bárbara Se retrataba contra el paisaje Que iba adquiriendo tonos Ensombrecidos ya por el crepúsculo Ella se había detenido Y Balbino tuvo deseos De gritarle De maldecirla Y huir lejos De allí Pero no pudo Y en voz Que casi era un sollozo Exhaló apenas A la orden de usted Señora Se odió a sí mismo Por ser tan cobarde Pero Mansamente Se acercó a la mujer ¿Qué te pasa Balbino? ¿Qué tienes? ¿No estás contento aquí? ¿Contento? Debías estarlo Lo que buscabas Cuando Santos Luzardo Te corrió de alta amiga Era esto Él no me echó Doña Yo renuncié Igualdad Si no renuncias Y huyes ¿Acaso te hubiera ido peor? Porque él no se hubiera Conformado con echarte Tal vez estarías muerto No No es así Hubiéramos peleado Pude matarlo Ja, 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 ja Qué estúpido eres Ahora que conozco A Santos Luzardo Sé bien que Solo en una forma Hubieras podido acabar Por fin con él Matándolo por la espalda Cobarde ¡Doña Bárbara, la devoradora de hombres! Con la interpretación estelar de María Félix. ¡No se pierda un solo capítulo de esta emoción! De más allá del Kunaviche. De más allá del Sinaruco. De más allá del Neta. De más lejos que más nunca. De allá vino la trágica Guaricha. ¡Doña Bárbara! María Félix es... ¡Doña Bárbara! Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Adaptada por Carlos González Dueñas. ¡Doña Bárbara, la devoradora de hombres! Coestelarizada por Marcos Ortiz. Amparo Garrido. La narración de Roberto Araya. Y la dirección de Isidro Olase. ¡Doña Bárbara! ¡Doña Bárbara! ¡Qué estúpido eres! Ahora que conozco a Santos Luzardo, sé bien que sólo en una forma hubieras podido acabar por fin con él. Matándolo por la espalda. ¡Cobarde! ¡No es verdad! ¡No soy un cobarde! ¡Juro que haría lo que...! ¡Yo quiero solo demostrar que no soy una basura! ¡Un maldito cobarde! ¡Eso! ¡Eso no lo lograrás jamás, Balbino! ¡Sigue siendo una sabandija! Parecía deseosa desaerirlo, como si dentro de su alma solo existiera un amargo rencor contra todos los hombres. Había logrado sorprender a Santos Luzardo al permitir que su demanda ante Ño Peñalete fructificara. Parecía ceder en todo, pero algo preparaba. Algo estaba intentando a lograr que sus hombres corrieran los palos limítrofes de las propiedades más acá, mucho más acá de sus fronteras originales. Quisiera buscar a demostrar que era Luzardo y no ella quien trataba de adueñarse de parte de los atos de El Miedo. Pero no había hecho nada para denunciarle aún. Al contrario, había mandado con Juan Primito una invitación para que al día siguiente se hicieran los trabajos de deslinde de ganado y marcaje con hierros del mismo. Pero entonces había tenido una noticia que le hacía rugir de dolor, de rabia. Marisela, su propia hija, había sido llevada por Santos Luzardo a la casa de Altamira. Y con ella también a Lorenzo Barquero, o lo que quedaba de él. Eso la había sobresaltado. La molestaba horriblemente. Y buscaba quizás el desquite, humillando y atormentando a su antiguo amigo, Balvino Paiva. Por el amor de Dios, doña. ¿Qué quiere? Ya no digo nada. Ya no pretendo nada. Me he conformado con lo que me da, que es bien poco. Demasiado, diría yo. Demasiado para lo poco que vale. Está bien. Entonces, ¿qué se propone? ¿Pieres echarme de aquí? No, Balvino. Ven conmigo. Ven conmigo. Que tengo que hablarte. Sígueme. Y Balvino Paiva la obedeció mansamente, arrastrando los pies, siguiendo la huella de ella. Maldito sea yo por no rebelarme. No soy más que eso. Una basura. Una basura. Le dolía hacerlo, pero no podía menos que obedecerla, como un perro manso después de ser apaleado, que siguiera la huella de su amor. Que siguiera la huella de su amo, con un gruñido de ira, pero sin atreverse siquiera a protestar. Me trata peor, que si fuera yo uno de sus peones. Quiere demostrarme que no valgo nada cuando yo la he tenido en mis brazos, cuando he sabido lo que es su amor y... Vamos. ¿Para qué me hago tonto? Ella solo ha satisfecho sus deseos. No le importo. Y solo cuando me necesita me llama. Eso es todo. Y yo voy, maldita sea, no soy más que basura. Basura que sigue la huella de la mujer, a quien a pesar de todo, lo quiero, quiero con toda mi alma. Muy cerca de la casona, sentado sobre unos troncos abandonados, Melquiades el brujeador, lo había visto todo. Al parecer no le interesaba, y simplemente se dedicaba a ir cortando una barra de árbol, con la filosa navaja que tenía en sus manos. Pero un gesto de desprecio, acudía a su rostro. Escupió. ¡Idiota! ¡Mordito idiota! Y todavía quiere presumir como pavo real. ¿Qué demonios está haciendo en el miedo? La coña le ha dicho que es mayordomo. ¡Ja, ja, ja! ¡Mayordomo! Como si estando ella, estos aptos necesitaron mayordomía. Estúpido Balbino. Es tan cobarde que ni siquiera se atreve a reaccionar con dignidad, y largarse para siempre de aquí. El miedo y todo el cajón de la arauca estaría mejor sin su presencia. Algún día, algún día me cansaré, y entonces, entonces se acabará Balbino Paiva para siempre, y hasta la doña podrá agradecérmelo. ¡Jármelo! ¡Gracias! Y mientras tanto, Balbino Paiva mansamente había seguido a Doña Bárbara hasta el interior de su casa. No se había atrevido a sentarse, como tampoco se atrevía ya a hablarle con confianza. Y el tratamiento hacia ella era respetuoso. Ella le miraba con irónico desprecio. ¡Te necesito, Balbino! De veras. Tengo un trabajo para ti, y sé que lo podrás hacer. Póngame a prueba, Doña. Yo sabré ganarme de nuevo su confianza, y quizás su amistad. No, no lo dudo. Pero este trabajo bien sé que lo harás, porque es tu especialidad. ¿Sabes que Marisela ha sido llevada por Santos Luzardo hasta la casa de Altamira? ¿Qué opinas tú de eso? La basura se junta con la basura. No es extraño. Me diviertes cuando tratas de ser sarcástico, Balbino. Tal vez tengas razón. Y lo que yo quiero saber es la razón por la que Luzardo hizo eso. La imagino, pero necesito saberlo. Por mucho que digan los llaneros, los peones, no puedo creer que la quiera. Santos Luzardo busca otra cosa. Algo más. Y vas a ser tú quien lo averigüe. Y cuanto antes, mejor. ¿Ahora? Ahora. Lo más pronto. Anda. Ya nada más hemos de hablar. Yo. Yo lo haré. Y usted quedará satisfecha, doña. Veremos. Veremos. Tal vez después de todo puedas ganarte un sitio mejor a mi lado. ¿Entiendes? Solo por eso lo haría con mayor gusto, doña. Pero... ...también me encantará por lo mucho que odio a ese patiquimbo. Iré ahora mismo. Ahora mismo. Ay, idiota. Inmersible. Que poco me conoces. Y en las frases de la toña, había gran desprecio. Aquella mujer maravillosa sentíase atormentada por la terrible obsesión del amor que empezaba a sentir realmente por Santos Luzardo. Le dolía a todo lo que el hombre hacía. Santos prometió ir a verla y no parecía dispuesto a ello. Sin embargo, la doña guardaba aún una esperanza. Y cuando Valdino salió, ella lentamente se encaminó hacia el sitio donde estaba el símbolo de la brujería. Entrecerró los ojos y un sollozo casi interrumpió las palabras, que eran como un deseo, como un maleficio infernal. Caía la tarde y en el interior las sombras empezaban a ser acto de presencia. Sombras oscuras de maldad para todos. De esperanza para doña Bárbara. ¿Qué pasa, Balbino Paiva? Muy contento y esperanzado lo veo ahora. Para ti, Melquiades, soy el señor Balbino Paiva. El señor. Eso de señor, hay que ganárselo. Pero si así estamos, yo no permito que ningún cobarde maldito me hable de tú. Ya no se acuerda. ¡Maldito seas! ¡Gracias! ¡Gracias! Por un momento, parecía que Balbino Paiva se lanzaría sobre Melquiades, el brujeador, para castigar la ofensa. Pero eso no pasó de ser simplemente un intento, porque el hombre se mordió los labios, contenido, y casi musitó con rabia. Si no tuviera cosas más importantes que hacer, yo sabría castigarle, Melquiades. No me gusta que se me hable en esa forma. ¿Lo sabía? Yo lo sé, pero cuando un hombre quiere demostrar a otro algo que le duele, siempre da la cara. ¡No se le hace! Tal vez, pero no eres tú el indicado para decírmelo. Yo tengo cosas que hacer. Doña Bárbara me ha suplicado que vaya Altamira. De veras, ¿eh? Le ha suplicado. Bueno, ¿y si me ordenara qué? Ella es la dueña. Y soy solo su mayordomo. Algo mejor que ser el hombre destinado solo a matar. ¿Y eso qué importa? Hay mucha diferencia. Ante la jactancia llena de desprecio de Balbino, los ojos del brujeador brillaron intensamente, dramáticos, furiosos. Apretó los labios mientras se ponía de pie. Y no tengo tiempo que perder con usted ahora. Es necesario que vaya, que vaya. Ya lo sé, Balbino Paiva. Y no le digo, señor, porque no lo merece. Ya sé que tiene que ir a Altamira, porque la doña lo habrá mandado a hacerle algo urgente. Je, 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 je. Tal vez a llevarle un recado a Santos, a quien ella sí quiere. ¿Usted qué sabe? Sé muchas cosas que no quiero discutir con usted, Balbino. Pero también sé que usted no tiene por qué presumir de los favores de la doña, porque ella fija sus ojos en otra persona. Y también sé que no es usted sino un mandadero. ¡Sólo eso! ¿Tiene algo que decir? El brujeador estaba frente a él, mientras guardaba parsimoniosamente su navaja, como invitándolo a que peleara. Balbino, nervioso, no podía aceptar el reto. Lo único que quería era irse, alejarse de aquel hombre que podía matar a un semejante, sin pestañear siquiera. Acobardado apenas dijo, No, no me importa lo que usted piense. Lo único que quiero es que, que me dejen en paz. Lo oye. No me quiero meter con nadie. ¿Por qué me molestan? ¿Por qué molesta a los demás? Yo no. Por Dios, que está muerto de miedo, Balbino Paiva. Juro que lo está. Y óigame bien, no me venga a presumir que puedo decirle que su sola presencia es suficiente para molestarnos. No tiene derecho. Tengo derecho a todo, mientras no haya un hombre que sea capaz de reclamarme. Pero, ¿qué diablos me importa a usted? Le voy a decir la verdad, Balbino Paiva, para que no siga regodeándose como pavo real. Bueno, usted y yo aquí somos iguales. Y tal vez sea yo mejor que usted, porque a pesar de ser un matón solamente, como usted ha dicho, soy libre. ¿Y yo? Puedo irme de aquí cuando quiera, cuando me convenga. En cambio, usted está ligado aquí con cadenas muy fuertes. Y no sólo por el amor a Doña Bárbara que sigue usted temiéndole. ¡No! Cuando menos para que ella le mate el hambre. Nuevamente, Balbino sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Miró al brujeador con rabia. Algo tenía que hacer para dejar su dignidad bien librada. Miró con rabia asesina al hombre que tenía delante. Ahora me va a oír. Y crea que le tengo miedo. Le conozco perfectamente, brujeador. Usted no haría nada que la doña no quisiera. ¿Y qué? No me tocará un pelo de la ropa mientras ella no lo consienta. ¡Demonios! Y eso está por verse porque ella todavía me necesita. Dice que ama a Santos Luzardo. ¿Por qué cree entonces que me ha mandado a merodear para saber lo que él quiere hacer y a lo mejor adelantarse? ¡Eso ha ordenado! Dijo que los vigilara a Santos y a Marisela y que viniera a decirle lo que pasaba. ¡No se espante, brujeador! Y esté preparado que a lo mejor la doña está pensando ya en mandarlo a que ejerza su profesión de asesino. Lo pase usted. Buenas noches. Con que eso era. ¡Eso era! La doña se empieza a interesar por la muchacha salvaje y santo Luzardo. ¡Demonios! En realidad el brujeador sólo había abordado a Balmino Paiva sacándole de quicio retándole ofendiéndole para lograr que éste le dijera lo que hablara con doña Bárbara. Y ahora que lo sabía hacía sus propias conclusiones. ¡No! ¡No! ¡No es lo que dices idiota! Más que nunca voy viendo qué es lo que está sucediendo en el miedo. Con razón todo ha cambiado. La doña sólo busca a santo Luzardo porque lo quiere. Pero no es como en otras ocasiones. Según parece empieza a desesperarse porque no puede atraerlo como ella quisiera. Y ese amor se puede convertir en una pasión peligrosa. algo que puede acabar con el miedo. ¡Con todo! Ya no hay porvenir para mí aquí. Debo empezar a mirar a otros lados. Malos. Muy malos vientos están soplando en estos lugares. tan malos que yo mismo me empiezo a ahogar. Miró hacia la casona y sus pasos fueron lentos arrastrados hacia ella. En aquel mismo momento cerca de la casona de Altamira. Marisela. Marisela. Guau. Déjeme en paz. Ya no quiero saber nada. ¿Sigues igual? Sigo peor. Sigo peor. Todo lo que estoy pensando es volver de nuevo al Palmar. A mi casa. Manque pobre, manque sucia. Aquí nadie pues se atreve a molestarme. ¿Lo oyes? Déjame en paz Santo Susardo. Me largo con mi padre. ¡Lejos! ¡Lejos! Doña Bárbara, la devoradora de hombres. Con la interpretación estelar de María Félix. No se pierda un solo capítulo de esta emocionante serie.